Te encontré Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia Fue más grande entre los dos Cuando cumplías aquel día veinte años Y ocultabas en tu alma mi promesa de volver Pero recuerdas que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer La primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, mi pensamiento es pañillo Y aunque no viva contigo En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré El sueño, el sueño que morirá Escucha bien mi corazón que late firmemente ante tu nombre Que sola estás en tu rincón, no tienes ni a un amigo entre tu gente Y aquí estoy yo, buscándote como mis manos Aquí estoy yo, abrazada y te hará más Buscándote duerme en mis brazos, aquí estoy yo Ven aquí, yo sé muy bien Si amargas son las lágrimas de noche Y que al llorar no puedes ver La luz de las estrellas de tu noche Aquí estoy yo, buscándote como mis manos Aquí estoy yo Voy a ti y reconoce que es verdad Que en el camino que yo te perdí no has podido avanzar Por eso Aquí estoy yo, buscándote como mis manos Aquí estoy yo, buscándote como mis manos Aquí estoy yo, aquí estoy yo Buscándote, aquí estoy yo Aquí estoy yo Buscándote, aquí estoy yo Sabes que no soy nada Y nadie vive pensando en mí Dueño de algunos sueños Que tu mirada despierta en mí Cerca de ti, no quiero a nadie Cerca de ti, en el viento hay amor Lejos de aquí, mi mundo muere Lejos de aquí, yo no sé ni quién soy Mi amor Dame entre tus sueños Un hueco donde tú me esperas Cerca de ti, lejos de uno Cerca de ti, con mi sueño de amor Mírame así, entre tus brazos Quiereme así, tal como soy Cerca de ti, no quiero a nadie Cerca de ti, en el viento hay amor Cerca de ti, en el viento hay amor Cerca de ti, no quiero a nadie Cerca de ti, en el viento hay amor 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 Oye mi voz, oye, oye mi voz, colombiana. Quisiera cariño mío, quisiera cariño mío que tú al mí no te olvidarás. Que tus labios con los míos en besos se juntaran y que no hubiera en el mundo nadie. Que nos separaran, colombianas. Cuando te veo entre flores... Cuando te veo entre flores asomada a tu ventana. Son tan finos tus colores y es tan bonita tu cara. Que despiendas mis amores y te quiero, colombiana. Oye mi voz, colombiana. Oye mi voz, colombiana. Con la mañana. Con la mañana las flores... Con la mañana las flores me recuerdan tus palabras. Son muy dulces, son muy tiernas y me emborrachan mientras hablan. Y me tienen como loco por tus besos, colombiana. Te veo entre flores asomada, mi colombiana. Mi colombiana, mi colombiana. Mi colombiana. Cuando amaneció mi tierra bajo el sol Miles de ideas venían a mí Mas no sabía por cuál decidir Todo en mi mente había cambiado por siempre Sin mirar atrás no pude olvidar Aquellos años que junto a mi hogar Yo me sentía igual que uno más Cuando en mi mente nació la esperanza de construir Solo sabía sentir lo que siento No me engañaba saber que existo ¿Dónde miraba que no te veía? ¿Dónde estuviste que no te encontraba? Tuve que aprender con luchar Y con dolor Lo que la vida me daba al azar Lo que las gentes no quieren mostrar Ahora comprendo Mi mente se aclara Soy libre Solo sabía sentir lo que siento No me engañaba saber que existo ¿Dónde estuviste que no te encontraba? El mar que se va El mar que se va Buscando un más allá, se lleva de mí tu visión. Las lunas de amor, vividas junto al mar, hablando de amor, nuestras horas son eternas. Nuestros ojos son lindernas, buscando un interior. El mar de mi mar, mi temporal. Ni destrucción, me aparta de ti. Te roban en mí. El mar que se va pesando el litoral. Se lleva entre olas tu voz. Tu voz derrumó del mar de mi dolor. Hablando sin voz. Nos miramos tantas horas. Nos amamos tantas veces. Buscando un interior. El mar de mi mar. Mi temporal. Mi temporal. Mi destrucción. Me aparta de ti. Te roban en mí. Te roban en mí. Te roban en mí. Te roban en mí. Desperté al abrazar A mi fiel soledad A la que oculto mi rincón La cama espera en el balcón Donde nacieron tantos sueños Que nunca pude realizar Desperté al comprobar Que no puedo soñar Y mi mundo no es igual Yo no me quiero conformar Porque cualquier persona tiene Un alguien que le quiera más Por favor, decidme dónde está El amor, mi amor Ese amor, mi amor Mi amor, el amor Que me corresponde a mí Porque cualquier persona tiene Un alguien que le quiera más Un alguien que le quiera más Porque cualquier persona tiene Y mi mundo no es igual Yo no me quiero conformar Porque cualquier persona tiene Un alguien que le quiera más Por favor, decidme dónde está El amor, mi amor El amor, mi amor Y mi mundo no es igual Y mi mundo no es igual Y mi mundo no es igual Que lo haces Y mi vida Ya no me encontráis despierto, enseñadme a despertar y cómo he de hacer para hacerme vuelo. Oh, Londrina. De mi pueblo que volando va y buscando puertos sin contarle a nadie nuestro rumbo nuevo. Oh, Londrina es amor, oh, Londrina es peor. Quiero abrir mis alas y dejar el suelo. Oh, Londrina es peor. Oh, Londrina es peor. Oh, Londrina es peor. Oh, Londrina es peor. Quiero abrir mis alas y empezar mi vuelo. Si algún día abandonáis a mi vida y a mis sueños. Oh, Londrina es peor. 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 Y no quisiera que de nadie te acordaras, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado del día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura. Así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Mírame. 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 que me abandones para ya me hazme salto ya me te quiero reinar llámame desde tus diñas ten amor buscame y amame llámame llámame a pasar esto llámame yo te quiero ayudar buscame es que tus piñeras en valor buscame y amame llámame llámame a pasar serán tan blancas como sueños de mi ayer y amame lo llámame que te me pusmán un llámame En las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños por sueños. En las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños por sueños. En las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños. En las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños. Y me fui caminando caminos del mundo buscando tu nombre en las paredes que pinté en quinto curso. Buscando en las horas de mis sueños. Mis sueños. Buscando en las paredes. Buscando en las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños. Buscando en las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños. Buscando en las paredes con tizas de quinto curso y cambiando las horas de mis sueños. Buscando en las paredes. 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 Cuesta poco pensar tan solo en mí, medio sueldo me da para vivir desde que ya me falta Casi pienso en hacer la tontería de comprar el amor en mi esquina, pero el ansia me falta Ven aquí, me basta que respires, todo me da igual, no soy un caballero, no lo olvides Me falta la suave manta que ella me envolvía, me falta sobre la mesa su fotografía Me falta el mecanismo que me da tristeza y alegría Me falta para el amor un poco de calor, me falta su vuelta a casa cuando ya no hay luz Me faltas tú, me faltas tú Te daré el doble de tu precio, quiero conversar, qué guapo está tu niño en las fotos Me falta la ropa blanca dentro del cajón, me falta el parpadeo de la habitación Me falta desde su ausencia todo lo que he sido y lo que soy Me falta hasta la vez que se escapó con él, me falta ya se acabó su suave juventud Me faltas tú, me faltas tú Me falta su vuelta a casa cuando ya no hay luz Me falta ya se acabó su suave juventud Me faltas tú, me faltas tú 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 Al caer el sol tras la claridad de un día lleno de temores en la oscuridad de un cialón al no ir sin fin hablaba con mi soledad Comenzó mi tristeza ante la inmensidad de un amor que sentíamos los dos Yo hablé de mis hechas porque la luchan como soy hasta que me llegue el fin Luego me dormí mientras sueños vi el fruto que me haría ser feliz pero al despertar cuando solo me sentí y luchaba con la realidad cruel Fuiste tú la que un día claro me ayudó a seguir lo que siento en mi interior Siento amor por las cosas que antes yo sufrí Sin temor que me vuelvan a ocurrir Seguiré con los mismos pasos que empecé Cruzaré las barreras sin temor Si saber como un día me dijiste tú que tal vez caminemos otra vez No, 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 no Mi camino se ha borrado y tus huellas ya no están Mientras tanto y como siempre vivo en ti Soy un río que se ahoga en la arena de un desierto Solamente soy tu sombra y soy feliz No tengo nada Y no pretendo nada Más que vivir así Porque eres mía Solo mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía Tú eres mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Entre bosques de un presente Yo camino indiferente Y en mis manos llevo sueños que viví No tengo nada Y no pretendo nada Más que vivir así Más que vivir así Por ti Porque eres mía Solo mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Mía Mía Solo mía Mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía Tú eres mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Mía Mía Tú eres mía Tú eres mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía 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 No he sido nadie, nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie, nadie, no tengo a nadie, vivo esperando. Porque sé que el camino se acaba y al final solo habrá una pared, pero no importa si hasta el viento ya sabe que no soy nadie. Nadie, nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie, nadie, no tengo a nadie, vivo esperando. Cantando, cantando, que yo soy nadie. No me habléis si me quedo en silencio, ni ríais si tropiezo al andar. Venid conmigo a mi mundo vacío, mundo de nadie. Nadie, nadie, me siento nadie, hablo con nadie, vivo con nadie, nadie, no tengo a nadie, vivo esperando. Cantando, cantando, que yo soy nadie. No me siento nadie, no tengo a nadie, yo no soy nadie. No, no puedo más, quiero arrancar tu nombre de mi mente. Hoy, hoy, quiero alejar tu voz de aquí como a un hielo candente. No, no puedo más, hoy alcancé el final de mi camino. Hoy, escribiré con mi canción, adiós a tu destino. Al caminar dejando atrás los días de tu amor, las noches de dolor, empieza mi vida. Al caminar quiero encontrar el día de la luz, la noche de la paz y alimentar un sueño. No, no, no puedo más, quiero arrancar tu nombre de mi mente. Hoy, quiero alejar tu voz de aquí como a un hielo candente. Al caminar quiero encontrar el río de mi ser, el bosque de mi voz y una canción de vida. Hoy, no, no puedo más, quiero arrancar tu voz de aquí como a un hielo candente. Hoy, no, no puedo más, quiero arrancar tu voz de aquí como a un hielo candente. Hoy, no, no puedo más, hoy alcancé el final de mi camino. Hoy, escribiré con mi canción, adiós a tu destino. No, no, no puedo más, quiero arrancar tu voz de aquí como a un hielo candente. Hoy, escribiré con mi canción, adiós a tu destino. Hoy, caminando y pensando en ti, sigo viviendo nuestra separación. Perdón, 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 perdón. Y aunque la vida da muchas vueltas, la primera te dio la razón. Perdón, perdón, te lo pido sin rencor. Amor, mi amor, que la culpa es de los dos. Cuando el fuego se rehace, cuando el fuego se rehace es que aún había calor. Y en el brillo de tus ojos te siento una brasa de amor. Perdón, 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 perdón. Amor, mi amor, que la culpa es de los dos. Si durmieses en mis brazos como el río abraza el mar, te hablaría de los sueños que quiero enseñarte a encontrar. En mi ventana escribía al viento Unas palabras de amor y dolor En mi ventana le dije al viento Llévale un beso en mi corazón Perdón, perdón Te lo pido sin rencor Amor, mi amor Que la culpa es de los dos Si durmieses en mis brazos Como el río abraza al mar Te hablaría de los sueños Que quiero enseñarte a encontrar Perdón, perdón Amor, mi amor Perdón, perdón Te lo pido sin rencor Amor, mi amor Amor, mi amor Que la culpa es de los dos Perdón, perdón Que lo pido sin rencor Amor, mi amor Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Amor, mi amor Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida en tu vida Y te di que por fuerza Y te di que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad 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 Y no sé si tenga amor la eternidad Solamente una vez Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi pecho Brillo la esperanza La esperanza que alumbra El camino de mi soledad Y una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Que luce en el alma Y en mi corazón Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De luz en el alma Y en mi corazón Solamente una vez Solamente una vez Solamente una vez Solamente una vez Una vez me voy a dar 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 Y poder sentir La fantasía Que no encuentro en esta Oscura realidad Realidad Juntos del más allá Donde nos reuniremos Cuando soñemos más En el bien que sienten nuestras almas En las cosas que nos cuestan aceptar Sentiréis como se abren las puertas Y una imaginación Y una imaginación Y una imaginación Y una imaginación Me llamas por teléfono Espérame Y una imaginación 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi canción. Sé que es igual. No soñar ninguna noche que caminar, más bien vagar sin encontrar. Pero tú que vives fuera de la simple realidad. Que tus minutos se complican siempre más. Que me importaba más bien poco tu opinión. Tú me está bien a mí. Que me importaba más bien. 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 No sé. 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 Pero fue unas horas de amor, fue un tiempo infinito, y en tu alcoba nació nuestro cariño. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, te di amor, tú no habías vivido dentro de ti, y no habías sentido a la mujer que tú ya eras. Y me hiciste feliz, y te hice feliz, y yo te di un amor nuevo. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Hasta luego, pero en tu mente sabía que no me volverías a ver. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di, yo te di, yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di un año más y olvidaré mis ilusiones de chiquillo. Yo te di, yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Un año más Todo es igual Sigo esperando como un niño Canto a los cielos Yo pego a la muerte Dime en mis años ¿Quién viene a verte? ¿Quién quiere verte? ¿Y quién vivirá un año más? ¿Quién 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 vivirá un año? 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 Gracias por ver el video.